Hola a todos, mi nombre es Fernando Montaño y soy bailarín de ballet de Royal Ballet de Londres donde soy el primer colombiano en formar parte de esta compañía y estoy aquí para compartir un poquito con ustedes Es uno de esos grandes teatros donde todas las grandes figuras en el mundo del arte tanto del ballet como de la ópera han pasado por este teatro y para mí es de verdad un honor ser parte de esta gran compañía Ya yo llevo 12 años con la compañía, ha sido un largo proceso por supuesto cuando eres bailarín de ballet debes de iniciar en el cuerpo de baile, en el grupo y debes de sobresalir por tus propias cualidades tanto físicas como técnicas además en mi caso fue bastante difícil porque no hablaba la lengua entonces ha sido un arduo trabajo de muchos años pero ha valido la pena Ahora, bueno, ya mucho más grande, más maduro pienso en todos esos sacrificios, digamos, bueno, uno muy personal yo diría, bueno, el cómo uno desprenderse de su madre, de su familia porque, digamos, en mi caso cuando yo salí de Colombia a los 14 años a Cuba yo nunca me puse a pensar en como el dolor de mi madre, de mi familia en que yo los estaba dejando atrás y pues yo me iba y porque yo estaba contento que iba a cumplir mi sueño iba a hacer lo que yo quería pero ahora ya de grande pienso, digamos, ese dolor que mi madre nunca, nunca ella me expresó ese dolor que ella sentía solamente para no hacerme dudar en seguir adelante en querer obtener mis objetivos mis padres, nosotros perdimos nuestra casa nosotros nos quedamos sin vivienda y una de las cosas, yo creo, una de las cosas muy lindas que siempre les agradezco a mis padres fue esa confianza de que tuvieron conmigo con los ojos cerrados desde el inicio sin saber tampoco dónde pudiera llegar o qué pasaría en mi vida y en mi carrera ellos apostaron todo Bueno, es verdad que sí, el mundo del ballet es precioso pero hay muchísimas envidias, egos porque todos o la mayoría quieren ser el centro de atención y si entonces eso crea una serie de celos y un ambiente a veces bastante difícil y sí, en mi caso, sí yo tuve ese bullying de que me escondían la ropa y luego aparecía la semana Bueno, no sé si es de la reina yo sí sé que del príncipe Carlos sí, del futuro rey de Inglaterra sí, sí sé que soy el favorito He tenido, digamos, la oportunidad de compartir con ellos en varias ocasiones pero además con algunos miembros de la familia real tengo una estrecha relación que justamente en mi libro en mi autobiografía quien escribió el forward el prólogo el prólogo del libro es Lady Gabriela Windsor Ella Windsor más conocida así como la conocemos los amigos que es una sobrina de la reina Isabel II pero además que se va a casar este en mayo es su matrimonio donde yo voy a estar ahí como invitado y sí, incluso es quien ya ha ofrecido hacer, digamos, la traducción de mi libro que también me enorgullece Pues yo, sí, todos los días yo pongo mucha música y escucho música y todos los días es diferente desde mi reggaetón que la gente diría oh, bailarín de ballet, clásico pero sí, a veces salsa salsa choque, por supuesto pero también desde las cosas muy clásicas como Radmaninov Chopin Tchaikovsky ópera por lo general no voy mucho así a bailar o a fiestas de ese tipo de baile baile, baile no cenas y ver a mis amigos voy a muchos museos me encanta ir a ver los museos además que bueno en Londres son gratis entonces hay que aprovechar digamos que la idea cuando yo tenía 19 años el periodista Luis Alberto Miño del periódico El Tiempo me dijo que guardar un diario no daba necesariamente un diario que escribía todos los días pero sí hacía algunas notas y apuntes en una libretita hace ya un año un año cuando fui invitado al Hey Festival en Cartagena e hice una conversación un conversatorio con Gustavo Tatis muy emotivo ese conversatorio conozco la editorial y ellos me proponen a escribir la autobiografía en el caso de mi libro sí es un libro bastante inspirador no solamente hablo de la vida como el bailarín sino la vida por ejemplo de un emigrante porque yo desde los 14 años he sido un emigrante en diferentes países en cómo he tenido que aprender lenguas diferentes entonces es 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 una mezcla de de mi buena aventura que es el nombre del libro una buena aventura que siempre hago el juego de yo nací en buena aventura y creo que mi vida ha sido una buena aventura hasta ahora gracias a Dios el libro no ha salido todavía y ya hay muchas personas interesadas en digamos comprar los derechos para convertirlo en una película o en una serie es algo que pues no lo esperaba y además que bueno que de verdad que me da muchísima alegría y si estamos ya trabajando en el desarrollo de esta película que no no ya y no ya no ya